Amores del canal, bienvenidos todos a esta dinámica que tenemos en el día de hoy. Se trata de elegir regalos de Navidad para nuestras colegas. En este caso estoy colaborando con Isa, quien fue la ideadora, la creadora de este tag, digámoslo así, y también con María, nuestra estimada, querida María Caratini, del canal que lleva su nombre. Esto se trata, pues como les digo, de elegir fragancias que nosotras entendemos que son del agrado de ellas, o sea, de las demás, quiero decir. También podemos agregar, aparte de un perfume, una fragancia, podemos ponerle al regalito algo más. En mi caso, pues ya verán lo que he elegido para ambas, así que nada, sin más rodeos, vamos a iniciar. Bueno, iniciamos de inmediato con nuestra amiga Isa, en orden alfabético, Isa. Ella ha expresado en su canal que quiere tener esta fragancia porque le evoca, digámoslo así, le trae muchos, muchos buenos recuerdos, y ha mencionado el Dolce Vita de Christian Dior. Esta fragancia es del año 1994, y es un eau de toilette. Es una cosa preciosa, es como una joya este perfume para mí. Y yo sé que Isa y yo tenemos gustos muy parecidos, por eso nos encanta este toque que tiene oriental amaderado, es también especiado. Les voy a decir sus notas, la mayoría, ¿no?, de las que predominan. Quiero decir aquí la vainilla, la canela, melocotón, cardamomo, ¡ay, qué rico! Creo que también contiene jengibre, yo lo siento, siento aquí algo de jengibre. Y bueno, maderas, cedro de Virginia, sándalo, entre otras notas, pero yo diría que estas son las que más podemos apreciar. Esta fragancia es chulísima, te da un abrazo cálido, es como que te arropa, te arropa así como una manta, dulce, cálida, pero no es intensa, mareadora. Es una fragancia muy bien creada, diría yo, elaborada con esmero. 1994, imagínense. Yo no sé si ha sido reformulada, pero para mí mantiene la esencia del Dolce Vita del año 94. También para Isa, quiero agregar algo de maquillaje, y sería un labial, que es rojo, rojo mamazota. Es precisamente el que llevo hoy, y estos son de los de Lisa Eldridge. No sé si conocen a esta maquilladora de celebridades. Es muy, muy ya conocida alrededor del mundo. Es la que maquilla normalmente a Kate Winslet, la del Titanic, y bueno, esto que lo otro. Este es el Velvet Ribbon. Lo llevo hoy un poquito mal puesto, pero lo llevo para que vean el tono, y son aterciopelados en su textura. Ojalá que la cámara lo quiera captar. Ella no quiere nada hoy conmigo. Son súper cómodos de llevar, acabado mate, y de larga duración. Así que, Isa, esto viene empacado en una cajita, y en un estuche aterciopelado, negro, precioso. Así que creo que sería un estupendo regalo. Bueno, a mi entender, yo espero que sí. Te daría un abrazo, y unos bomboncitos con algo de licor. Para celebrar. Vamos a pasar ahora al perfume elegido para nuestra estimada María Caratini. Y María, pues, yo sé que a ella le gustan los aromas sexy, fuertes. Bueno, este es muy sensual. De verdad que pienso que te iría como un guante, como anillo al dedo. Este es el Velvet Rose and Oud de Jo Malone. Esta fragancia, ay, señores, esta fragancia empodera. Y por eso pensé en María, porque ella es de salidas con amigas, con su marido, esto que lo otro, estar en el medio, spotlight. Y bueno, mi amor, mira, este perfume, bueno, es una colonia intensa. Tiene muy buena estela, también duración. A mí me gusta, me encanta, porque es eso. Es femineidad, es sensualidad, y es una rosa de esas que no marean, ni te aturden. Es una rosa cremosa, porque viene con praliné. También tenemos clavos de olor aquí. Y por supuesto, esa rosa, creo que es rosa damasena, si no me equivoco, es de Damasco. Y la madera de Oud, que es una cosa, de verdad, un sueño maravillosa. A todas, a todos, porque son aromas unisex, estos de Jo Malone, entonces, les invito a probarlo. Este aroma es sensacional, espectacular. Bueno, María también, aparte de su fragancia, que déjenme decirles que estas fragancias de Jo Malone vienen con esta presentación. Esto es un sueño, qué grado de sofisticación, de estilo, ¿no? Esto es muy chic. Y bueno, cada vez que tú recibes tu fragancia de Malone, tú sientes como que llegaron los reyes magos. He elegido otro labial de Lisa Elrich para María, que vendría siendo el Velvet Jazz. También es de esos, con esta textura, aterciopelada. Este es un rojo más profundo, más color vino. Y te puedo decir que es como tú, María. Muy sexy. Súper, súper bonito para estas fechas también, tal como el de Isa. No tengo preferencia ni por uno ni por otro. Ambos me encantan. Pero quise elegir este, que es un poquito más deep o profundo, para María. También, pues, para ambas, les sacaría un bronceador muy chulo con este packaging. Ya pueden ver, esto es de Too Faced y se llama Gingerbread Tan. Les pondría una cajita con este bronceador que se adapta a casi toda Tess. Mis amores, yo lo llevo hoy aplicado, se nota. Tú lo puedes poner un poquito más intenso, más visible, pero en el día de hoy con labios rojos, yo lo dejé así. Bastante sutil, creo yo. Ojalá que la cámara no me engañe. Y bueno, para ambas, les, pues ya digo, les obsequiaría este regalito bronceador de la marca Too Faced. En fin, me encantaría darles muchísimos regalos, un abrazo enorme también. Y por supuesto, unos chocolates, unos bombones con licor, ¿verdad? Para celebrar, porque, verdad, no estamos en cualquier época del año. Entonces, hay que disfrutar esto de verdad, de corazón. De nada, mis amores. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme en este video. Espero que les haya resultado agradable. Amena esta dinámica, ¿no? De compartir regalos. Gracias por seguirme, por haber llegado hasta el final del video conmigo. Les sugiero que pasen por los canales de Isa y de María a ver también sus regalos para, pues para con nosotras, no las demás. Bueno, nada. Si llegaste hoy al canal y te caí bien, ya sabes, suscríbete, apoya a esta familia olfativa del canal. Suscribiéndote, aquí debajo está el botón rojo, debajo del video. Y por aquí, como siempre, te dejo redes sociales. Síganme en los buenos para que estemos en un contacto más directo. Y nada, bendiciones para todos. Un beso grande y hasta el siguiente, si Dios quiere.